Nosotros estamos trabajando en la línea de financiamiento que es externa a la provincia para la construcción del penal. Es una obra extremadamente onerosa y hoy hay oportunidades para poder conseguir financiamiento externo y el plan primario era trabajar sobre ese financiamiento. Es un trámite complejo, es un trámite difícil, lleva bastante tiempo armarlo, son iniciativas privadas, etc. Pero la idea es seguir trabajando luego para poder concretarlo. Es una necesidad imperante de esta ciudad tener un penal en condiciones, en materia de plazas y de condiciones edilicias también. Así que vamos a seguir trabajando luego con el tiempo que ellos requieren. ¿Y este achique de gastos afectaría a otros aspectos logísticos del área de seguridad? Me refiero a si había alguna compra de vehículos prevista o compra de elementos que hayan tenido que ustedes frenar. No, no tengo la fecha exacta, pero hace algunos 15 o 20 días ya se abrieron los sobres para la adquisición de móviles patrulleros, camionetas, vehículos, sedán y motos. Hay una pre-adjudicación ya establecida y nos resta la adjudicación definitiva. La idea es poder llegar con alguno de esos vehículos para el 8 de diciembre, que es el día de la policía, y poder comenzar a hacer una entrega.